Bueno, queríamos anunciar que el 2 de junio van a entrar los compañeros que estuvieron presos en el cuarto ingeniero, en el batallón, cuarto ingeniero, a hacer un reconocimiento, porque el avance en la causa implicó que jueza y fiscal nos convocaran a hacer ese reconocimiento, que es todo un avance. Realmente, después de más de 40 años, algunos van a ver por primera vez cómo fue el lugar donde estuvieron encapuchados, torturados. Invitamos a los vecinos a las 11 de la mañana, al 2 de junio, los que quieran acompañar, que estén presentes. En el mismo marco del trabajo por verdad, memoria y justicia, este sábado 20, acompañamos a madres y familiares. En el departamento se van a realizar dos actividades, una en Plaza Artigas, de Viriápolis, a las 17 horas, y nosotros acá en Maldonado, como siempre, concentramos a las 17.30 en Selmar Miquelini y Gutiérrez Ruiz, para marchar hacia la plaza. ¿Es el sábado? El sábado. Convocan, cultivando la memoria, vecinos por la memoria, el plenario intersindical del Pizanete y Crisol Maldonado. Yo llevo una camiseta que capaz que sale o no, pero las madres y familiares desaparecidos dicen que todos, de alguna manera, somos familiares de esos 200 uruguayos que nos faltan desde hace tantísimos años, y que debemos intentar saber qué pasó con ellos, sus familiares y sus... necesitan saber la verdad. Y eso es el apoyo, apoyar la marcha, es aportar a la verdad.